buenas noches ya ha caído la noche aquí en puerto rico están los días cortitos ya las seis y pico de la tarde está oscuro y los coquillas están cantando no sé si los pueden escuchar y con ese canto les damos la bienvenida a un vídeo más de su canal orquídeas historias de fregadero hace justo una semana subí un pequeño vídeo que hice sobre los invernaderos para poder germinar las plantas utilizando todo tipo de recipientes de reciclaje y hoy quiero darles la actualización de cómo van las plantitas aquí sembramos 3 semillas de san pedro solamente ha germinado una que está ahí todavía luchando por sacar el cascarón la planta aquí en este recipiente están las semillas del arbusto de mariposa pero aquí sí que no observamos todavía nada no se ve ningún retoñido de nada ya mismo le ponemos su tapita acá tenemos las simillas las pueden observar ya están altitas así que las voy a tener que poner en un lugar donde les dé más luz para que no se pongan tan largas buscando luz de sol vamos a ir ahora por acá y qué es lo que había aquí déjame buscar la etiqueta aquí están los agapantos y aquí podemos ver un retoñito por aquí otro más por acá aquí hay otro aquí hay otro más aquí vemos dos y yo creo que eso es todo lo que está germinando no no mira aquí hay otro más en este recipiente estos son los agapantos acá tenemos los alevíes que están también muy vigorosos para esto también tengo que moverlos que les dé más luz para que no se alarguen tantísimo aquí tenemos las taguettes o los claveles de muertos o marigolds como le dicen en estados unidos y por acá atrás déjame mover esto hacia acá tenemos las lunarias déjame acercar aquí en en el vasito donde puse las semillitas de lunaria no se observa todavía nada no quiere decir que no vaya nada a germinar hay semillas que tardan más que otras así que la semana que viene les haré les haré otra actualización para que puedan seguir el progreso de estos pequeños invernaderos espero que se hayan animado que tal vez hayan hecho por lo menos uno y me encantaría saber cómo le va con los de ustedes que pasen buenas noches bye bye